¿Quién te conoce? Liga 1, Kings League, Mundialito del Porvenir, Liga Árabe, Liga Asiática, lo de ahora es la Copa Penitenciaria. Debo de admitirlo, cada vez que creo que mi bonito país del primer mundo, Perú York, no puede sorprenderme más, siempre se esfuerzan en superar todas las expectativas habidas y por haber, y aunque el título te parece algo que simplemente sería un Bill Click Bake, déjame decirte de que esto es 100% real, y de que Perú no le tiene miedo al éxito. Pero bueno, aquí está nuevamente tu tío el friki, el cual te va a dejar una pregunta, que vas a poder responderlo a lo largo de este video. Si en este torneo no se mete ningún gol, ¿en los primeros minutos terminarán yéndose a los penales? Resulta de que sí, como muchos sabrán a lo largo de estas semanas, se ha estado llevando a cabo la Eurocopa, o para la gente de este continente primer mundista, la Copa América, en donde hemos podido ver a muchos de nuestros astros preferidos, demostrar todo su talento en las canchas, entre ellos a la joven promesa Milor Paolo Guerrero. Pero parece que también existe otra Copa más, el cual quizás, si es que aún no lo conoces, te va a sorprender demasiado, y ha venido a opacar a las demás Copas. Resulta de que el INPE y los encargados de controlar a los residentes de los más prestigiosos penales de este país, querían unirse también al festejo de la Copa América, y luego de darse cuenta de que el Estado se encuentra en uno de sus mejores momentos. Estos luego de debatirlo con las autoridades correspondientes, llegaron con una nueva iniciativa para poner a chambear a los presos, dándoles el anuncio de que se iba a llevar a cabo algo nunca antes visto en el mundo, la tan esperada y ansiada Copa Penitenciaria, el cual sería una versión de las más prestigiosas Copas, en donde los países se disputan en ser los próximos en alzar la Copa. Bueno, en esta versión de esta Copa, sería un enfrentamiento entre las mejores y más prestigiosas cárceles de América Latina. Y en efecto, al puro estilo de las aperturas o inauguraciones de estos torneos, bueno, la Copa Penitenciaria no podía pasar desapercibido, ya que este contó con la participación de grandes personajes de la televisión y el Internet, además de bandas musicales, los cuales dieron inicio a este tan esperado encuentro, en donde posiblemente sí, la persona que cometió una locura que se llevó tu celular o tu iPhone sin pedirte permiso, o posiblemente tu viejo el cual terminó en Chayapalca porque no quiso pasar tu pensión, siendo un retoño de tan solo 35 añitos, este ahora muy seguro terminó formando parte de alguna de las elecciones de la Copa Penitenciaria. Tío Friki, ¿es cierto lo que estoy escuchando? ¿Es que acaso el Estado, el INPE, está usando mis impuestos, mis ahorros o el sudor de toda mi vida para poder financiar este tipo de eventos, con el chorizo el cual posiblemente se llevó todo mi AFP y me dejó comiendo arroz con huevo frito todo el mes? Tío Friki, ¿cómo es posible de que esté sucediendo esto? Tío Friki, ¿en lugar de estar aplicando las técnicas y caquetas de mi Lord Bukele? ¿Es que acaso ahora mi Lord Peter Castell está participando en esta Copa? Tranquilo mi pequeño de 55 añitos, el cual posiblemente termine participando en esta Copa, por olvidarte de pasar pensión a tu retoño. Aunque esto parezca chiste o te suene algo muy subrealista, la verdad es que ha estado muy pero muy organizado, al punto de que no puedo dejar de destacar mi sorpresa, ya que sí ha contado con seguridad al máximo, y hasta con casters que han estado narrando el momento a momento de este sorprendente torneo, y algo que sin duda alguna me llamó mucho la atención, es el hecho de que sí, la final se disputó nada más y nada menos que en el Estadio Nacional, en donde dos de las mejores selecciones de esta Copa, se enfrentaron para llevarse el título de ser la mejor prisión. Dichos clubes que habrían podido tener la oportunidad de llegar a la final, sería el Club Sarita Colonia y el Club del Penal Chincha, los cuales al llegar no lucían lujosas pulseras o relojes Rolex al puro estilo de Miwai Fudina Boluarte, la mejor presidenta de esta nación, sino que en sus muñecas se podía ver cómo brillaban el cromado de sus exclusivas esposas, además de contar con un batallón de seguridad personalizado. Y si te preguntas, si es que en los grandes torneos de fútbol, estos cuentan con astros como Messi y CR7, ¿esta Copa qué tiene? Pues la Copa Penitenciaria contó con grandes astros, entre ellos un campeón de la Liga 1, Patricio Arce, el cual, bueno, aquí abro un paréntesis, no creo que exista alguna persona que me diga, Tío Friki, ¿cómo hago para poder postular a este campeonato? Yo sé muy bien que la respuesta la tienes muy en el fondo de tu corazón, y el único requisito sería poder llevarte la billetera de tu vecino. Tío Friki, ¿entonces me estás tratando de decir que los próximos en participar en esta Copa serán nada más y nada menos que mis respetables congresistas, ministros y alcalde? Sin duda alguna, el fútbol ha ganado, Tío Friki. Prendamos nuestros puchitos. Al fin voy a poder ver un encuentro entre Milor Peter Castell y el capitán legendario Milor Toledo. En efecto, mi pequeño retoño amante del buen fútbol, no sería una sorpresa ver que también participen estos emblemáticos personajes de Chayapalca. Además de que sí, esto abre una puerta, ya que yo recuerdo que hace mucho tiempo Milor Gareca, antes de abandonar las tierras peruanas, dijo de que simplemente la forma en la que funcionaba el fútbol peruano no estaba al nivel para competir en las grandes ligas. afirmando de que simplemente no tenemos nivel. Así que sí, posiblemente mi nono Fosati pueda sacar a las jóvenes promesas de las canteras más prestigiosas de estas prisiones. La verdad es que mi bonito país nunca deja de sorprenderme, para bien o para mal. Siempre sale algo que supera todas mis expectativas. Lo que sí me llama mucho la atención es cómo medirán o qué requisitos pedirán como mínimo a los que participan en este tipo de torneos, ya que dudo mucho que una persona que haya cometido una locura, como enfriar a alguien por solo 5 soles, pueda participar en este tipo de torneos. Porque también está el otro lado de la moneda, como por ejemplo, el especial que lo metieron a Chayapalca, simplemente por haberse chorificado un pollo a la brasa. A pesar de todo esto, déjenme demostrarles mis más sinceras felicitaciones por esta iniciativa. Aún recuerdo a mi amigo del salón de mi colegio del estado, el cual terminó yéndose con un pase directo a Piedras Gordas, esto luego de haberse chorificado la televisión de su flaquita. Ahora puedo ver que pudo cumplir su sueño, ya que éste quería ser el próximo Messi. Espero que sin duda alguna haya podido participar en esta copa. Ahora que me pongo a pensar con detenimiento, posiblemente la solución para que Perú, al fin se convierta en el próximo campeón del mundo, no sea buscar en las subs más jóvenes de las canteras peruanas, o invertir más dinero, sino que posiblemente el próximo Messi, o Cristiano Ronaldo, se encuentre en alguno de estos penales. Así que ojito, ahí te la suelto mi nono Fosati. Recuerdan que en varias ocasiones yo les dije que el fútbol nacional, el fútbol peruano simplemente no es algo que me inspire confianza, ya que la última vez que apoyé un club, fue cuando Milor Paolo Guerrero, la joven promesa formó parte de la gloriosa selección de la César Vallejo, pero parece que ahora tengo un nuevo club de mis amores. A partir de ahora seré hinchacérrimo de Chayapalca FC. En efecto, permítanme prender mi puchito, para decirlo, para exclamarlo, para gritarlo a los cuatro vientos. El fútbol peruano ha revivido. El fútbol peruano ha ganado. El fútbol peruano ha ganado. El fútbol peruano ha ganado. El fútbol peruano ha ganado.